Esto es Mexicano Universal El After Eso, y vuelvo a repetir para los que no fueron a escuela bilingüe El After quiere decir después, lo que pasó después Y lo que vamos a hacer ahorita ya para que se relajen un poquito después de la atención Vamos a hacer un jueguito Las chicas que aunque ya no van a estar con nosotros Tienen su momento de triunfo, como decíamos desde la otra vez Y lo que sueñan es hacer algo en la televisión Este es su momento de lanzarse Vamos a preguntarle rápidamente a Coahuila Si tú dijeras, bueno, ok, esto ya no fue para mí Pero quizás a mí lo que se me antojaría hacer es Conductora definitivamente Ahí está Otra que me quiere quitar el trabajo, ven Claro que sí, en una de esas hasta yo me hago juez ¿Verdad? Yo tengo aquí unas preguntas Ustedes tienen que decidir si me van a contestar la pregunta O prefieren hacer una confesión ¿Quieres confesión o pregunta? Confesión, muy bien Vas Ok, confesión ¿Qué es lo que más extrañas de tu ex? No, la verdad es que éramos muy buenos amigos Somos muy buenos amigos todavía Entonces no hay nada que decirle Y ya lo vamos a ver pronto porque vamos de regreso No sabría decirte Fue pregunta, nada más Nada más era una Ok, vamos con Oaxaca ¿Pregunta o confesión? Confesión Confesión Va, tú confiésame ¿Qué quieres confesarme? ¿Qué has hecho que nadie sabe y que ahora no los vas a decir? Sí me he portado mal Y me he quitado los tacones en los ensayos Porque en serio que esto está muy 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 fuerte No es por criticar Pero lo que ella dice es cierto De repente cuando no ensayas con los tacones Luego ¿saben qué parecen? Parecen así como Bambi recién nacido Así que mueven las patillas Gracias Ah, sí Ah, se los digo con todo cariño Yucatán Ay, estas mentiras te volvieron a poner ahí Otra vez Otra vez Y que por algún momento piensas así Digo, por vanidad Dices, es que me tienen miedo Por eso se quieren deshacerme Puede que me tengan miedo Pero pues les voy a demostrar que por algo estoy aquí, ¿no? Que sí deberían de temer entonces Que tenían razón ¿Tú quieres pregunta o confesión? Yo pregunta Pregunta Tú has de haber estado viendo aquí ¿Le has sido infiel a algún novio? No Ay Nunca Soy súper fiel Soy una persona muy fiel Ok ¿Te han sido infiel a ti? Pues igual y sí No me enteré O sea, nunca has cachado a ninguno Nunca he cachado a ninguno Mi chan 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 Ok Ella todavía no está tan enojada conmigo La otra es la que sí Vamos a ver Eso dice Penélope Pero yo creo que se ponen de acuerdo los tres Para decir esto Hay que jodernos a esta Michoacán Confesión o pregunta Pregunta Pregúntame ¿Con qué conductor o actor de Azteca te irías a cenar? Y si no se te ocurre ninguno de Azteca Pues ya dime cualquier actor famoso y por qué Si me invita a cenar así en Buena Onda Me iría con Michelle Porque me cae muy bien Y bueno, para que él se dé una idea ¿Qué tiene que tener ese hombre? Para que tú digas Ay, si esto no te quiero Bueno, era una cena de amigos Una cena de Ya cambiando el asunto Vas a empezar así con esa cena Pero ¿Qué va a pasar después? Entonces, para que me digas O sea, ¿qué tendría que tener él? Que nunca me diga que Ay, ¿sabes qué? No me gusta que te vistas así de sexy O que estés en pasarela O lo que sea Yo me considero una mujer muy libre Así me enseñaron en mi casa Soy una mujer de valores Y así mismo quiero que me respeten He dicho He dicho Y usted, señorita Zacatecas Bueno, yo A ver, ¿qué estaría más bueno? La pregunta o la confesión Pues si la confesión está buena Pues échalos mejor la confesión Bueno, la confesión Va Ahí va Les confieso a todos Que casi Por la mayoría De los días de la semana Me agarro a llorar ¿Por qué? Es que es normal Fíjate el estrés A ver Esa yo creo que es entonces La parte que te está afectando Ella te nominó Porque sexy Lo que pasa Es que pues ya hay sus grupitos O sea, no es como que Ay, yo voy a ir No, o sea Sí hay momentos En los que sí interactúo Con varias No considero que me lleve Mal con ninguna Y ahora San Luis Pregunta No, no Pero en primer No te voy a decir Hija, ya este es tu momento Ya te vas a ir Por lo menos triunfa Triunfa Que te vean Que sepan Ok Pregunta o confesión Pregunta Esta está buena Esta está buena A ver Y miren que yo no las escribí ¿Con qué canción te gustaría que un galán te hiciera un striptease? Ice Ice Baby Seguramente me voy a reír Entonces me matas la pasión No sería nada sexy Si no, yo estaría así Y ahora sí Ya nos vamos a ir Pero nos vemos la próxima semana ¿Dónde? Aquí En Mexicana Universal ¡El clave! Muchachas No, muy mal Qué bárbaras Tantos años ensayándolo Va de nuevo Entonces nos vemos la próxima semana Aquí en Mexicana Universal ¡Gracias! Así sí